Bueno, buenas tardes. Bueno, un videíto... un videíto rápido. Bueno, hay una tormenta bárbara que hemos debido, se regó la lluvia, ahora está parando un poco. Pero recién cayó un chaparrón tremendo. Estamos acá en la zona, bueno, viniendo como de buceo, estamos pasando... El damasó Antonio Larrañaga. Ah, no sé si llegan a ver, bueno, está lloviznando ahora poquito, pero recién hubo un chaparrón tremendo. Tremendo, tremendo, no sé si llegan a ver ahí que, bueno, no se ve mucho por el agua. Pero cayó agua a Valdez recién. Bueno, miren la trancadera que hay a mi izquierda de autos. No saben lo que es esto. Se trancó todo, se inundaron calles. Bueno, ahora paró un poquito, pero todo lo que era... entrevenía Italia y 8 de octubre, estaba todo inundado. ¿Verdad? El tránsito está re trancado. Bueno, ahora paró un poco, por suerte la lluvia. Bueno, la gente que anda por Montevideo, que anda con cuidado, que tengan cuidado, porque está... Pero así, de repente se puso negro, se nubló, y bueno, se regó un chaparrón tremendo. Ahora por suerte calmó un poquito. Estamos yendo para el lado... Para el lado del Prado. Vamos a ir hasta el Prado y ahí en el Prado vamos a... Es un videíto corto, no un videíto muy largo, pero... Cambio de ruta. Ahorras 3 minutos por Boulevard General Artigas, Avenida Lucas Oves Montevideo y evitas acumulación de tráfico en tu ruta. Bueno, así que imagínense que el GPS me está recordinando para otro lado, porque está, bueno, todo trancado. Todas las calles están trancadas. Porque fue así de golpes en algún chaparrón tremendo. Y bueno, como les digo, se han inundado calles y eso. Por lo menos lo que era propio, estaba todo inundado. Acá, por acá, acá estamos por propio. Acá como es todo bajada, no se nota mucho la cantidad de agua que cayó. Pero bueno, fue tremendo. No sé si llega a la vela ahí, está. Ahora, por suerte, Cagnuco, pero aún... Ahora, por suerte, Cagnuco, pero aún... Estoy hablando que son las 5 de la tarde, ¿no? No son, parece más tarde, parece en las 7, pero son las 5. Como les digo, se nubló todo, se puso negro, quedó como de noche. Y bueno, se alargó el bombazo de agua. Miren lo que es el tránsito. Está todo trancado. Ahora, por suerte, calmó. Cayó el bombazo de agua y calmó. Quedó... Habrá caído, yo qué sé, 10 minutos de agua, pónganse. Sí, 10, 15 minutos de agua, pero unos bombazos que no sabía lo que fue. Ahora, por suerte, calmó. Pero no abrió, o sea, no... No ve que se está despejando ni nada, o sea... Calmó el agua, pero quedó bien nublado, bien negro, quedó el cielo. Así que no sabemos si no va a seguir todavía el agua. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Acá estamos en la plaza del ejército, lo que es propios y... Propios y generales. Gracias por ver el video. Bueno, se alargó de vuelta el agua, parece. Gracias por ver el video. Buah, acá estamos en San Martín. Vamos. 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 A ver si está levantando un poco de viento también. Vamos. 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 Acá el Prado. Vamos. 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 Bueno muchachos. Vamos. Vamos. arriba. Bueno. Le quería mostrar la tormenta. Ya estamos acá en el viaducto. Así que bueno. Vamos a cortar por acá. Le mando un abrazo. Vamos arriba. Bueno. Nos vemos un poco.